¡Suscríbete! Los cuatro días fuera no voy a poder grabar nada, absolutamente ni Daylight, ni Dragon Ball, ni directos, ni nada Entonces, pues vamos a darle un ratito al Dragon Ball, solamente se los aviso así para los que siguen la serie Y vamos a comenzar con combates, entonces vamos a comenzar contra Nappa Esperen, son uno que con este me iría hasta acá, dos, tres, cuatro combates Cuatro combates que haríamos el día de hoy, más el del jefe, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ganarle rapidito para que no se haga este gameplay tan largo Y vamos a ver si lo logramos De hecho, ya he estado subiendo de niveles, por eso en nivel 19 ya estamos más o menos en el margen Porque me habían dicho que subiendo al nivel 40 puedo conseguir a Goku y a Vegeta en modo Super Saiyan Blue Vale Que ya se mueven todos los personajes más rápido Aunque Siguen siendo débiles Adiós Vale Vamos a hacer un combo Adiosito 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 Bueno Uy, ¿qué te crees? Pegándome ¿A dónde ibas tú, crack? Adiós ¡Pum! ¡Uy, adiós! ¿Qué haces tú? A ver ¿Te gusta la mala vida? ¿Te gusta que te golpeen? Pues mira lo que te tengo preparado Toma Vas a jugar un poco de poli Adiós Adiós Vale, genial Vamos bastante, bastante bien Por cierto, si ven que la vida de uno de mis personajes, creo que es el de Goku No, el de Gotenks estaba más baja de lo normal Es que he estado jugando Entonces por eso me empané la vida un poco más baja Vamos hasta acá Y vamos a enfrentarnos Bueno, suben de nivel aquí Vamos a enfrentarnos a Trunks A Goku Y a Nappa Niveles... Uy, no me fijé Niveles... Bueno, niveles 16 Que bueno, estos ya son un poquito más bajos Pero tenemos que hacer estas misiones Prefiero hacer estos que son puros combates Que los que son como tutoriales y demás Porque pues ya hemos visto En algunas ocasiones se repiten los tutoriales Uy, se escapa Pero que te escapas tú, crack Y... Toma Necesito cargar Vale ¿A dónde ibas tú, crack? Adiós Contra el piso Vale Te voy a bajar un poquito de vida Porque necesito Hacerte un combo Bueno Este no es el combo que quería Vale Adiós Adiós Nappa Vale Vale Y encima Toma El ataque de Vegeta Uy ¿Cómo hacíamos el despiste? Vale Primer... Primer combate o segundo combate Ya no me acuerdo Se me ha borrado el cassette Segundo combate, ¿no? Vale Aparece Majin Buu Ahí No sé por qué siempre me aparece Majin Buu No sé Qué finalidad tenga Pero La verdad es que voy a pasar de él un poco Porque quiero ir directamente Al combate contra el jefe De hecho Llevamos dos combates Este sería el tercero Y posiblemente vayamos contra él Y luego bajemos A la misión del jefe Digo Queremos avanzar Pero tampoco queremos ir Tan alzaditos De llegar sin niveles Vale A ver Que todavía aquí no hay historia Ni nada Vale Ahora sí vamos a demostrar Quién es el mejor El mejor de los Saiyan Me irá a tocar Vegeta No creo, ¿no? Ni un ataque Vaya Qué ataque tan cobarde Uy Adiós Toma Doble Ataque doble Toma Unos pantasmitas Cómete ¿A dónde ibas, Yamcha? Vale Toma Contra la pared, Yamcha ¿A dónde ibas tú? Adiós Te me vas Vale Me queda célula Voy a bajarte Un poquitito La vida Bueno, bueno, bueno Vale Me queda Bueno, bueno, bueno ¿Me vas a dejar atacar? Vale ¿Querías puros combos? Pues bueno Quieres combos Vale Vale Uy No, 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 no Vale No puede ser Maldito Maldito Ok Así lo querías Bueno Llegó Goku Y toma Bueno Bueno, ahora el problema Es que llegamos Con Gotenks Debilitado Ok He ahí El dilema De la misión Del jefe Podemos hacer esta misión Y Gotenks Y Gotenks Podría subir un poco De nivel Vale No quiero Si la misión se me complica Quiero tener a mis personajes No tan débiles Entonces vamos a empezar Con Goku Como primera opción Después Vegeta Y hasta el final Usamos a Gotenks Voy a tratar de pelear Todas con Goku Igual no se puede Pero Es mejor ¿Vale? Ok Vale ¿Célula no se deja atacar? Vale, vale, vale 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 Bueno Tuvimos que romperle la defensa Porque si no No me iba a dejar hacer nada Adiós Vale Bueno, bueno, bueno ¿A dónde ibas tú Tan lanzadito? ¡Hijo! Vale 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 Adiós ¡Oh! Bueno Y Ten Shinhan Bueno Bueno Ok Ok Ten Shinhan ¿Quieres golpear? Quieres golpear Ok Adiós A ver A ver Vida Vida Ok Desbloqueado Nivel de vínculo 20 Genial Bueno Ya hemos subido la vida De Gotenks Ahora sí Ahora sí Vamos a ir Directo Bueno Ok Hay algo aquí que he desbloqueado No sé exactamente qué es Dice que he desbloqueado Algo No tengo ni idea De lo que he desbloqueado Entonces De momento no tengo nada equipado Vamos a ir contra esta misión La misión del jefe Y la última del día A ver ¿Se viene un poquito de historia? O eso creo Goku Eh Nappa Y Yamcha Recuerden que si hay diálogos No voy a hablar Para poder usarlo En redes sociales Vale Vamos a ver Qué es lo que pasa O qué es lo que nos dicen Ok Primero tenemos combate No Ni siquiera me fijé En el nivel que son Pero Estoy destrozándole la vida No estoy teniendo Ni la necesidad De utilizar Otros personajes Adiós Te me vas Ah bueno Bueno ¿Qué dices? Adiós Que se me puso muy Agresivo este ¿No? Bueno Uy 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 Ok Vale Bueno No puede ser Me derrotaron Bueno Le estuve siendo muy tondito Estuve muy tondito Vale 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 Napa Adiós Napa No puedes Uy No puedes Con el orgullo De los Saiyan Bueno Bueno YAMCHA Creo que Vale ¿Qué es pelear así YAMCHA? ¿Sí YAMCHA? Muere Bueno Bueno Adiós Adiós Excelente 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 Subimos un poco de nivel Vale Recuperamos algo de vida Y se viene algo de historia Espero Porque ya estamos casi en el porcentaje 60 de la historia El mundo de Kaioshin es la batalla final Bueno P颯 Astro Recupera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!